Hola, soy Pamela Lin Camporrojas. Vamos a ver el ejercicio de carga y descarga de peso en extremidades inferiores, como trasvasijar agua. Posición inicial de Bougie. Siento como el peso de mi cuerpo cae de manera equitativa en el centro de la base. Ahora voy a llevar mi peso hacia la extremidad inferior derecha y progresivamente levanto la izquierda. Eso. Ahora, la pierna de apoyo desciendo en un ejercicio de fuerza y control y suavemente abajo. ¿Ya? Y vuelvo al centro. Nuevamente, cargo hacia la extremidad inferior izquierda todo el peso del cuerpo, de tal manera que voy elevando a la derecha. Eso. La pierna de apoyo desciendo suavemente y vengo acá. Punta talón y al centro. Eso. Muy bien. Por eso este ejercicio se trata como de trasvasijar agua entre los semicuerpos para lograr este equilibrio.